Este enemigo hará su propia presentación. Dearest Mikkola. You must abide alone a while. nos equipamos con cuchillo negro más seis no use el sello de dedo como armadura utilice el yelmo corona de destellita de eriodas armadura escamada cuantaletes de purificador grebas de purificador y los amuletos son el icono de godfrey favor de terra árbol más uno collar jaspeado más uno y el talismán nudo de crisol en la cataplasma asombrosa tenemos lágrima de cristal purificada y la lágrima de cristal ventosa un dato importante es tener un grillete de mojo como invocación calabacero loco más 10 y esto fue lo que pasó nos posicionamos e invocó a nuestra ceniza ahora rápidamente consumimos la cataplasma asombrosa es momento de ir por él esta daga tiene un efecto continuo además de restarle una parte de la barra de vida lo importante aquí es tratar de escudar sus golpes porque con solo tres puedes perder la partida nuestra invocación debe de ser de fuerza para compensar el ataque cuando levante el tridente te maldice pero para eso tenemos la lágrima de cristal purificada y ahora aplicas el rellete que será de mucha ventaja observa cuánta vida le resté en este corto tiempo y ahora si viene la segunda fase aquí no sufrimos la maldición porque terminó rompiendo el cristal purificador ahora solo resta esquivar sus golpes el truco como siempre es controlar el ataque y saber cuándo consumir un frasco de vida debes alejarte cuando esparce el sangrado además ayuda mucho la mejora de rodamiento nuestra invocación va a distraerlo es momento de atacar con todo pues ya la ignoró porque le rompió la postura algo que debes considerar son estas lápidas que como estorban al momento de esquivar trata de alejarte de ellas si es ahora si llego a tu fin no seas exagerado a esta instancia recupero vida y la invocación lo va a distraer así que vamos a aprovechar creo que perdiste tu compadre me alejo y una vez más la invocación me ayuda recupero vida y regresamos de nuevo a la acción necesito solo tres vueltas y obtenemos el trofeo de plata portafragmentos de moh realmente este enemigo tiene mucha fuerza al ataque ciertamente y con esto hemos llegado al final si has llegado hasta aquí ayúdame con una suscripción o compártelo con tus amigos gracias por ver hasta aquí reciban un gran saludo y nos vemos en la próxima batalla adiós y en la próxima batalla y y y y y y y y